Bienvenidos a la tercera clase del curso de robótica con arduino de manera básica en el cual vamos a tocar el manejo del led rgb de ánodo común y el led rgb de cátodo común entonces comencemos un led rgb por sus siglas en inglés red green blue es un tipo de led que une los tres colores primarios dentro de la electrónica digital estos colores son el rojo el verde y el azul por ejemplo cuando ustedes han pasado algún curso de artes plásticas de pintura o que tenga que estar relacionado con esta rama básicamente nos han dicho que los colores primarios son el rojo el azul y el amarillo cierto y a través del azul y el amarillo salía el verde porque pasa eso porque cuando nosotros trabajamos a través de a través de pintura siempre tenemos lo siguiente siempre tenemos acá una base blanca entonces al tener esta base blanca y generar otros colores siempre ese color blanco que va a estar como base interfiere en el valor del color por esa razón pero en el caso nuestro la electrónica digital y en la electrónica en sí como tal estos tres colores son los colores primarios porque porque a través de estos nosotros estamos generando luminiscencia y para determinar esa luminiscencia no necesitamos tener que ponerlo sobre sobre una base como tal no funciona directamente sobre el ambiente y este led rgb básicamente es la unión de tres leds que serían los colores primarios y están de esta forma en esta primera terminal que está a la izquierda es la patita donde está el color rojo a su lado la patita más larga es el pin común es decir que este pin puede que sea positivo o negativo dependiendo al tipo de rgb que ustedes vayan a adquirir enseguida vamos a hablar de eso a su lado de la patita común tenemos el terminal de color verde y al extremo derecho el terminal de color azul es decir que a través de este led rgb ustedes pueden generar diferentes colores o en este caso estos tres colores que ya hay otros cuatro más que los vamos a ir viendo a través de sólo ese mismo led sin necesidad de tener que cambiar a otro no y para eso existen dos tipos de led rgb entre esos dos tipos el primero que está aquí a la izquierda es un rgb de dos terminales o de dos patitas y el de la derecha es un rgb de cuatro patitas cuál es la diferencia entre los dos que el rgb de dos patitas o dos terminales no es programable si ustedes le dan directamente alimentación va a empezar a encender en color rojo amarillo verde cian azul magenta blanco se va a apagar y va a volver a seguir todo ese proceso si digamos yo lo programo para que esté encendido por dos segundos por decirlo esos dos segundos va a estar intercalando el encendido entre ellos no no van a poder ustedes controlar el tiempo de encendido y apagado por ejemplo este tipo de leds se los utiliza hay ya leds rgb es que te cambian los colores y demás yo los vi varios últimamente los fui viendo más que todo por época de navidad donde a través de un foco estaba generando todo esto no igual en las en las discotecas igual hay este utilizan este tipo de leds que se están dentro de una bola de colores no de esa bola de discoteca igual que genera los colores básicos pero cuál es la diferencia con este otro que este leds rgb de cuatro patitas si es programable este pueden programarlo y pueden indicar el tiempo y el color en el que ustedes deseen que esté para el proceso o proyecto que vayan a desarrollar y a través de ese es sobre el que vamos a trabajar vamos a utilizar este rgb de cuatro patitas que era el mismo que se los he puesto en la lista de materiales dentro de este leds rgb de cuatro patitas que son programables igual existen dos tipos los cuales son el leds rgb de ánodo común que tiene el pin común como positivo y el leds rgb de cátodo común que tiene el pin común como negativo cuál es la diferencia entre estos dos el leds rgb de ánodo común significa que siempre esta patita más larga va a ir conectada hacia los cinco voltios en cambio el leds rgb de cátodo común se conecta hacia el gnd otra de las diferencias que existe a través de estas dos es que en el caso del leds rgb de cátodo común trabaja tal como nosotros estábamos haciendo hasta la anterior clase es decir 0 para apagar y 1 para encender con 1 se enciende con 0 se apaga en cambio este otro en cambio este leds rgb de ánodo común trabaja al revés al estar conectado a los cinco voltios el leds rgb de ánodo común utiliza la lógica inversa es decir que enciende con 0 y apaga con 1 por eso se llama lógica inversa porque miren en este caso de acá este enciende con 0 este otro enciende con 1 el ánodo enciende con un apaga con 1 el cátodo apaga con 0 no así es como funciona ahora por lo general en el caso de los de serie gb cuando nosotros lo conectamos a un pin digital puede llegar a generar siete colores los cuales son el rojo el amarillo el verde el azul el cian el magenta y el blanco sólo esos siete colores puedes generarlo de manera digital con el rgb ahora si ustedes quieren trabajar con el rgb para generar el color naranja el verde en sus diferentes tonalidades por ejemplo el lila y demás entonces se utiliza los pines pwm o los pines analógicos de salida no esos pines los vamos a ver en la siguiente clase donde ya van a ir viendo y vamos a ir graduando igual vamos a hacer un ejercicio con el rgb con esos pines igual no o haciéndolo funcionar de manera analógica la pregunta que me hacía era y cómo yo puedo diferenciar un rgb de ánodo y cátodo común por lo general en el caso de los rgb antes venían tanto el rgb de ánodo y cátodo venían de esta forma de manera transparente ahora lo que he visto que han optado la mayoría de las electrónicas para evitar eso esas confusiones es que el rgb de cátodo común este de acá es un poco más opaco ven es más opaco en cambio el rgb de ánodo es completamente transparente esa es una opción ahora qué pasa si hasta ahora sus países todavía no ha llegado el rgb de esta forma no otra forma de diferenciarlo es directamente a testeando lo el pin común y la tercera que sería ya la más compleja por así decirlo directamente ya haciéndolo a través de la programación no es así como como se puede diferenciar esto vamos a pasar a lo siguiente en este caso vamos a hacer el encendido de un led rgb en sus colores primarios en el siguiente orden se va a encender primero este en color rojo luego se va a encender en color verde y luego lo vamos a encender en color azul a razón de tres cuartos de segundo como un led rgb es la unión de tres leds normales entonces en este caso igual utiliza una resistencia de 330 ohm puede ser de 150 a 330 no por cada pino por cada terminal trabajaría para el rgb hay circuitos donde visto donde sólo ponen esta resistencia acá abajo y lo ponen en el negativo que igual funciona pero ya no habría al 100% de su intensidad porque está utilizando una sola resistencia por decirlo para los tres leds no yo siempre recomiendo en el caso del rgb utilizarlo con las tres resistencias este sería el circuito si ustedes lo hacen a través de su simulador en proteus o si lo realizan de manera física les he mandado este circuito más temprano para que lo vayan armando y así optimizar el tiempo de trabajo tinker cat se encarga de poner para el terminal verde en este costado y el azul lo pone acá después el rojo es el mismo no entonces esa es la diferencia entre el simulador de tinker cat y si lo hacen de manera real o diré de manera física por esa razón era que yo les recomendaba que siempre si tienen los componentes trabajen de manera física si los pueden conseguir igual traten trabajar de manera física porque no siempre va a ser las mismas conexiones o va a funcionar de la misma forma como en este caso no por ejemplo aquí ya me está presentando problemas con tinker cat ya pero ahora sí luego vamos a ver otra limitancia en el caso de los simuladores igual si ya lo tienen el circuito yo voy a ir haciendo el circuito a continuación en tinker cat pero acá cómo se haría para encender para encender cada uno de estos sets entonces vamos a pasar a trabajar en primera instancia con esta con el led rgb de cátodo común porque con el led rgb de cátodo común por lo que ya hemos aprendido a programar este tipo de leds la anterior clase no sólo que ahora nos falta integrarlo el manejo de tres leds al mismo tiempo y luego con los ejercicios 4 y 5 vamos a pasar a uno de ánodo común cómo se realizaría la programación en este caso por ejemplo yo tengo los pines lo voy a verificar directamente en el caso de él de un led físico sobre ese ejemplo les voy a ir explicando por si en algún momento yo sé que lo van a van a adquirir ya el componente entonces les va a ser más sencillo entonces en este caso según el circuito nosotros tenemos en el pin número 3 el terminal rojo en el pin número 4 el verde y en el pin número 5 el azul vamos a encender estos colores el rojo el verde y el azul como sería para encenderlos si yo quiero encender el rojo lo que yo tengo que realizar a través de la programación es lo siguiente enciendo el rojo y el resto tiene que estar apagado los otros dos terminales están apagados si yo enciendo el verde la lógica es la misma enciendo sólo el verde y los otros dos apagados y si yo quisiera encender el azul de la misma forma no sólo el azul encendido y el resto apagado porque lo apago esto el resto porque miren en este caso por ejemplo voy a cambiar el color de mi lapicito a rojo por ejemplo en este caso si acá yo esto lo enciendo pero luego no lo apago este estado va a seguir aquí en 1 y al encender estos dos ya no voy a generar verde sino voy a generar otro color por esa razón voy generando diferentes combinaciones y porque hemos hecho por ejemplo nosotros un ejercicio en el que se prendía y apagaba tres leds al mismo tiempo para que esta parte sea mucho más sencilla de trabajarlo vamos a pasar con el con los que falta vamos a hacer el circuito a través de tinker cat me vengo acá entonces vamos a ir haciendo el circuito con los que les falta igual de manera física pueden ir aprovechando de hacer el circuito quiero mostrarles por ejemplo cómo me lo direcciona tinker cat cada uno de los de sus indicadores para los leds y en lo que va cargando bueno que vaya cargando vamos a programarlo les parece entonces hasta eso yo creo que ya se va a estabilizar un poco más y me voy a ir acá a arduino no en arduino vamos a ir programando según lo que nos decía acá nuestra presentación es que primero vamos a encender el color rojo pero este rojo está conectado al pin número 3 entonces hay que instanciar el pin número 3 número 4 y número 5 entonces tengo aquí un nuevo sketch ya acá lo que ya hemos aprendido no el pin mod siempre un pin mod para poder indicar el pin de trabajo en este caso tengo al 3 en output no porque porque a través de este pin yo voy a indicar sus estados entonces por esa razón sigue siendo output ahora aquí lo voy a poner para referenciar medios rojo voy a copiar para los otros dos el verde el verde que estamos acá y el azul el azul estaría en el número 5 ya tengo los tres fines a través del led entonces aquí ya no hay tanto problema ahí termina el setup no se programa nada más y en el loop es donde vamos a trabajar entonces cómo se cambia esta parte cómo se trabaja a través de esto cómo puedo integrar estos tres simplemente para generar la combinación hago eso un digital write del 3 en 1 el 4 en 0 el 5 en 0 entonces voy a volver acá y escribo eso digital write del 3 en 1 porque primero vamos a encender el rojo lo voy a copiar y simplemente voy a cambiar aquí y ya está ya está encendido ahora vamos a indicar el tiempo acá nos decía que el tiempo de encendido es de 3 cuartos de segundo los 3 cuartos de segundo sería equivalente a un delay de 750 milisegundos y ya lo tengo el encendido para el rojo lo voy a copiar y ahora para el verde el verde es el del medio entonces este sería 0 aquí 1 y acá 0 y como pueden observar acá por ejemplo es lo mismo que nosotros teníamos cuando hemos hecho el manejo de 3D recuerdan que se prendan los tres al mismo tiempo se apaguen es lo mismo entonces sobre esa misma base estoy trabajando ya acá ya estamos con eso y vamos a pasar al siguiente color el siguiente color me dice que es para el azul entonces el azul pongo esto en 0 y aquí en 1 pueden irlo programando voy a ir yo ingresando a Tinkercat y acá está entonces eso hice simplemente he plasmado acá lo que ya tenía en mi tablita el 3 se enciende el 3 que sería el rojo se enciende el resto apagado el verde se enciende el resto apagado después acá el azul se enciende y el resto apagado y al pasar a la siguiente sentencia al prender los rojos y los estoy apagando a los otros pasa a la siguiente acá ya estoy apagando ese rojo ven y estoy encendiendo el otro entonces voy encendiendo uno por uno así es como funciona entonces ahora voy a pasar a hacerlo el circuito a través de Tinkercat que sería este que tenemos acá vamos a editarlo el único cambio por ejemplo en la parte física y el cambio en el de Tinkercat va a ser que ustedes van a utilizar el pin del verde va a cambiar y ahorita les voy a mostrar acá en el simulador por ejemplo acá yo pongo un RGB ¿cómo pueden sacar un RGB? es más fácil igual acá en la lupa si ponen RGB y ven ya les va a aparecer aquí desaparece el RGB y este RGB lo genera vamos a verificar van a ver ahora sí cuáles son las falencias de los simuladores cuando yo pongo aquí esta resistencia a esta pequeña resistencia le voy a cambiar el valor ahí le vamos a poner no sé un valor de 1K disculpe una pregunta ¿el valor de la resistencia de cuándo le puso? ahorita a esta solo son o sea estoy haciendo solo estoy haciendo una prueba no es para mostrarles las diferencias con el simulador por ejemplo este es de 1 Ohm esta está de 1K y esta igual de 1K pero el correcto es de 330 o de 150 pero vamos a ver cómo funciona con ese cambio entonces yo voy a venir acá lo voy a copiar todo directamente tal cual lo voy a copiar lo voy aquí al código y aquí tendría que encender primero el rojo luego el verde luego el azul pero vamos a ver que no lo va a hacer de la misma forma ¿no? vayan probándolo de manera física los que lo tienen el componente de manera física ya acá ya va a iniciar mi simulador igual yo lo voy a hacer la prueba de manera física lo acabo de realizar lo voy a subir igual el programa entonces voy a conectar por ejemplo tengo ahorita un Arduino Nano a la mano entonces con un Arduino Nano lo voy a hacer ¿cómo se hace para el Arduino Nano? les recuerdo entonces voy acá voy a subir primero voy a herramientas en herramientas selecciono la placa por ejemplo yo estoy con la placa Arduino Nano en este caso como ya estoy yo con la última versión me da dos opciones tanto para las placas Arduino y como para las SP8266 pero necesito una placa Arduino entonces Arduino Nano está bien sigue en el Nano y en el puerto voy al puerto donde se está conectando ahora se está conectando al COM número 9 y lo siguiente ¿no? el procesador esto es lo que cambian a Oddball Loader eso solo para el Nano para que pueda subir eso pasa con los nuevos modelos con los antiguos modelos bastaba solo con subir y ya entonces acá como les decía siempre me creo los archivos en el escritorio para que sea más fácil de encontrarlos y a través de este le voy a poner el nombre de estamos en la sesión número 3 ejercicio 1 y ya va a empezar a subir el programa ya está empezando acá a subir bueno está empezando a cargar y lo que les decía siempre ¿no? desde la primera clase cuando vayan a subir un programa dejen que esto cargue esperen que cargue por completo por sí solo y no lo desconecten porque pueden llegar a quemar la memoria del Arduino miren ahora acá ya está en mi simulador si yo le pongo esta resistencia de 1K y de 1K igual está funcionando ¿no? pero ¿qué me está pasando con el siguiente color? primero le he puesto el mismo código y tendría que haber encendido rojo verde y azul ¿por qué está encendiendo primero el azul? porque en el caso de Tinkercat en este pin miren aquí me dice que está el azul en ese terminal y aquí está el verde entonces aquí hay dos opciones para que no tengamos que modificar el código siempre al subir lo que vamos a hacer es esto miren voy a detener acá la simulación este lo voy a pasar aquí ay perdón solo en el caso de Tinkercat ¿no? los que están siguiéndome con Tinkercat en el caso de Tinkercat los que están haciendo de manera física siguen con el código con el circuito físico y acá ya no tendría que haber fallas ¿no? verde azul ahora sí ¿no? pero me sigue diciendo que el verde está por quemarse por el valor de su resistencia ¿no? es muy baja pero no me dice nada de la resistencia de 10K lo vamos a subir más quiero quiero que se vea la diferencia a ver a un gigaohm y este otro ahora lo vamos a volver a su tamaño normal que era de 330 ¿no? lo voy a poner ahora con 150 tendría que funcionar normal lo voy a volver a iniciar ahora ¿por qué no enciende el rojo? porque le estoy dando mayor resistencia ya no está pasando la cantidad de corriente que tiene que ingresar que serían los 20.000 amperios para que funcione ¿ven? entonces esto de manera física sí se enciende pero se va a encender tenue re bajito en cambio de esta otra forma aquí en los simuladores o te da o no te da de esta forma ¿no? entonces no por eso les decía no es muy conveniente utilizar un simulador sino directamente trabajar de manera física con los componentes ¿no? y lo segundo miren en este caso por ejemplo acá estoy utilizando la resistencia correcta dame un minutito por favor estoy utilizando aquí la resistencia en el rango determinado y el color verde sí se está prendiendo al 100% pero el color azul es más tenue ¿ven? es por el valor de dicha resistencia ¿ya? ahora sí dime pues yo estoy manejando en físico con resistencia de 330 ohms y no me encienden ¿lo estás conectando al GND? a menos que sea de cátodo común yo presiento que sí a ver sí nomás que lo estoy conectando al GND que está al lado del 3D ya te voy a ponlo ahorita te voy a explicar cómo lo puedes cambiar para verificar si es de ánodo no importa el mismo código igual va a funcionar pero ahora ya no te va a dar los colores primarios sino a través de ese te va a dar los colores secundarios a ver tendrías que hacer lo siguiente lo volteo este cambiarlo directamente a los 5 voltios a ver ponle a los 5 voltios y probalo y si te enciende entonces el tuyo es de ánodo común ya en lo que va haciendo eso entonces es así ¿han visto chicos? no es muy complicado el manejo de un RGB ¿se entiende? paso a esta otra pantalla ah ya dice hay un error un aspecto entonces acá te está diciendo Marco ese error por esta razón mira porque acá debe haber un punto y coma que te está faltando a ver solo lo voy aquí compilar y aquí me va a aparecer lo mismo hay un error dice hay un error antes del delay me está diciendo antes de este delay hay un error entonces acá lo voy a poner en el caso tuyo te debe estar diciendo lo mismo hay un error te falta un punto y coma antes del digital write antes del digital write es donde está está viendo el cambio a ver entonces eso modificalo ok eso era ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio para ver si es que me han logrado entender como sería el siguiente ejercicio a ver voy a volver acá a mi presentación de diapositivas esta sería nuestra solución ¿no? el 3, el 4 y el 5 se encienden en este tiempo y como ya saben ¿no? los sufijos con los que va a estar dentro de nuestro repositorio S3 que significa sesión 3 E1 ejercicio 1 ¿no? pasemos al segundo quiero que ustedes intenten hacer esto traten de encender los colores secundarios del RGB en este caso el cyan el amarillo y el magenta es decir quiero que enciendan primero este color que está acá luego el amarillo y luego el magenta el circuito sigue siendo el mismo el circuito no lo toquen solo tienen que programar y les voy a dar exactamente unos 5 minutos todos los que resuelvan en 5 minutos no importa si lo hacen bien o lo hacen mal me lo mandan por inbox para que lo vea ya termina esos 5 minutos y voy a dar la respuesta correcta vamos entonces a partir de este momento tienen 5 minutos todos los que resuelvan lo mandan por inbox el circuito no lo tocan lo único que sí tienen que programar y fíjense el tiempo está cambiando el tiempo ya no es 750 es de medio segundo y tienen que hacer que funcione los colores secundarios acá se los voy a escribir por ejemplo en qué pines está para que tengan una ayuda este rojo estaba en el pin número 3 el verde está en el 4 y el azul estaba en el 5 ahora sí primero tienen que encender el cian luego del cian el amarillo y cierran con el magenta falta uno más y por último el blanco fíjense dónde está el blanco entonces qué pines van a encender para el blanco entonces vamos a ver pero cuál es el orden es que no aparece primero enciendes el cian luego el amarillo luego el magenta y por último el blanco les vuelvo a explicar el orden primero encienden el cian luego el amarillo después el magenta y por último el blanco últimos 10 segundos 3 2 1 tiempo ¿cómo sería la solución entonces a este ejercicio? para empezar les voy a enseñar un truco mediante el cual ustedes pueden directamente cambiar estos tiempos para cambiar estos tiempos no es necesario tener que escribir uno por uno el truco es el siguiente presionan la tecla control y la tecla F al mismo tiempo y le sale un buscador y en este buscador vamos a buscar esos 750 y acá donde dice reemplazar lo vamos a reemplazar por 500 lo siguiente que hago es acá en la parte de acá abajo de los botones selecciono reemplazar todos y fíjense todos estos que estaban con 750 me los ha cambiado por 500 y es más rápido para no tener que estar escribiendo uno por uno ahora hay que hacer que se encienden los colores cian, amarillo y magenta entonces el cian es la unión del verde y el azul verde y azul ya está ya tengo el cian del cian se va al amarillo el amarillo es la unión del rojo y el verde y luego nos vamos al magenta que sería rojo y azul y aquí ya están los tres nos faltaría el último color que sería el blanco entonces ya tengo aquí para el blanco con el uno listo esa sería la solución pero otra forma de llegar a la solución es la siguiente podía obviar esto puedo obviar esto en este caso o para este ejercicio cuando exista estas cosas si aquí en estos dos de acá en el 3 y en el 5 ya los estoy poniendo en estado alto no es necesario decirles que otra vez van a estar en alto no es necesario decirles que otra vez van a estar en 1 porque ya está encendido es ilógico entonces si ya está algo encendido puedes volver a encenderlo no porque ya está generado en su anterior proceso entonces una forma de automatizarlo esto sería simplemente encendiendo el 4 porque es el que nos faltaría para que se enciende el blanco ya estaríamos haciendo básicamente esto que se enciende aquí primero como les decía el enunciado el cian luego del cian pasaba al amarillo del amarillo pasaba el magenta y del magenta pasaba el blanco en ese orden y a razón de medio segundo entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio esta sería la solución como ya lo vamos viendo clase a clase acá lo estoy haciendo con los 3 leds funcionando o los 3 leds prendiéndolos a pesar de lo que ya les expliqué hace un momento pero para que vayan entendiendo ahora tengo un led rgb de ánodo común vamos complicándonos un poco vamos a encender los 7 colores de un led rgb de ánodo común en el siguiente orden primero se enciende el rojo luego el amarillo luego el verde luego el cian luego el azul luego el magenta pasa al blanco y todo esto a razón de 500 milisegundos por último se apaga entonces este del ánodo común yo lo voy a hacer y los siguientes dos hay un ejercicio más que ese ya lo van a hacer ustedes solos y luego vamos a ir haciendo igual por puntuaciones ok entonces como sería este a ver el circuito sigue siendo el mismo lo único que está cambiando es el pin de conexión esta sería la diferencia en circuito entre un ánodo y cátodo el ánodo va a los 5 voltios y vamos a pasar a programarlo ahora a través de lógica inversa vuelvo aquí a arduino y en arduino lo que vamos a hacer es lo siguiente en el setup siguen los mismos pines no es necesario que cambie nada y aquí es el cambio vamos a hacer que se encienda recordemos que la lógica inversa me decía que 0 ahora es para encender y 1 apagar entonces me dice que primero se encienda en color rojo digital write el 3 era el rojo entonces el 3 estaría encendido y el resto apagado ven ya está encendido y apagado después del rojo paso al amarillo el amarillo enciende al rojo y al verde entonces aquí sería apagado ven estos dos ya están encendidos recuerden que ahora es al revés después del amarillo voy a pasar al verde entonces voy a copiar esto y aquí lo voy a ir generando uno por uno mejor para que no los confunda no los pierda y aquí el verde sería solo el 4 entonces este otro 1 acá lo vamos a poner por colores rojo verde y azul entonces ya lo tengo encendido en verde ahora del verde hay que pasar al color cyan cyan como sería el cyan el cyan es la unión del verde y el azul entonces el verde y el azul en 0 en este caso estamos trabajando con el ánodo común luego de eso después del cyan tiene que venir el azul entonces para el azul para el azul solo se enciende el azul aquí ya está encendido el azul lo voy a apagar el verde ya estamos y luego después de eso vamos al siguiente ya está el azul ya tengo rojo amarillo verde cyan azul magenta magenta es la unión del rojo y el azul entonces el rojo y el azul en 0 y luego de esto luego del rojo y el azul paso al siguiente que sería el blanco entonces para encender el blanco todo es en 0 y la instrucción me decía que por último yo apague el RGB durante 1.5 segundos si todo esto es encendido o todo esto es para el blanco este otro valor sería para el apagado y aparte me faltaría indicar el tiempo entonces el tiempo en este caso va a ser aquí 1500 y esta sería esta sería la solución entonces para que lo puedan visualizar y puedan irlo copiando se los voy a dejar acá aquí al lado lo voy a poner ya en esta parte está hasta el 20 y desde el 21 hasta el final lo voy a copiar en este otro lado ya está entonces eso es lo que estoy haciendo rojo se enciende solo el 0 el resto apagado amarillo se enciende el rojo y el verde el azul apagado ahora lo estamos haciendo todo con lógica inversa 0 para encender 1 para apagar para este otro el siguiente ahora viene el verde entonces solo el verde está encendido y el resto apagado después de eso tengo ¿y el pin model sigue haciendo salida? claro que si porque seguimos trabajando estamos dando nosotros estados solo va a ser entrada cuando veamos cual es el comportamiento pero va a ser de salida cuando nosotros indiquemos que comportamiento va a tener entonces en el setup no se cambia nada solo en el ok ya entonces acá continuamos y sería lo siguiente entonces ahora después de a ver aquí tengo rojo, amarillo, verde el azul el azul solo tiene que encenderse el azul entonces aquí está el rojo apagado el azul está encendido ah no primero antes el azul era el cian entonces el cian era la unión del verde y el azul y aquí recién está el azul solo el azul luego del azul se pasa a este otro que sería el color magenta y después del magenta el blanco y luego para apagarlo sería así todo en uno en el caso del cátodo común para apagarlo sería así de esta otra forma es así como funciona entonces el LED RGB de ánodo común ahora ¿por qué yo les sugiero que trabajen más con el de cátodo? porque ya no tienen que estar viendo cuál es el uno o en qué momento tiene que ser uno si ya ubican cómo trabajar con los LEDs entonces es mucho más sencillo directamente trabajar con el de cátodo común ¿ven? entonces por esa razón no es conveniente utilizar uno de ánodo a no ser que siempre tengan que utilizar el pin de 5 voltios ¿no? pero después yo por experiencia sugiero más el de cátodo recuerdo que en lo que van copiando y lo que van haciendo es recuerdo que hice un cubo RGB de 3x3 pero cuando igual era cuando estaba iniciando el detalle ha sido que como no no entendía bien cuál era la diferencia entre los dos compré los RGB de diferentes electrónicas y al final no salió muy bien ¿no? porque se prendían algunos luego no se prendían era porque al final he hecho todo ese cubo con RGB tanto de ánodo y cátodo entonces traten de siempre utilizar el mismo del mismo del mismo pin común que sería o bien de cátodo o bien de ánodo y recomendaciones siempre utilicen solo el de cátodo común así se obvia el tema de la lógica inversa ¿tienen preguntas? ¿se puede usar una resistencia en un pin común? sí era lo que les decía hace un momento a ver lo voy a poner acá no ese que se quede así voy a ir a Tinkercad por ejemplo puedes hacer esto y es lo que yo vi en varias páginas puedes ponerle a tu resistencia aquí junto a la línea de negativos para que vaya directamente acá pero no es conveniente porque estás haciendo que uno la calidad de vida de esta resistencia se agote o diré el tiempo de vida porque estás forzando a una sola resistencia que trabaje por así decirlo con tres LEDs ¿no? que te requieren a razón de unos 150 y demás entonces por esa razón no es conveniente por un lado por el segundo no va a soportar tanto para cada uno de estos en algún momento el LED se va a llegar a quemar por esa razón yo sugiero siempre utilizarlo de esta otra forma ¿quién tiene otra pregunta? para el LED RGB de cátodo el 1 enciende y el 0 apaga exactamente para el de ánodo común es al revés para el del ánodo común 0 enciende 1 apaga por eso es que se dice que el de ánodo común trabaja con lógica inversa no hay problema listo profe yo tengo una pregunta entonces aquí en este ejercicio solamente hemos trabajado con ambos el cátodo común y el ánodo común si en los primeros dos ejercicios hemos hecho con cátodo y este siguiente lo hemos hecho con ánodo para que vean la diferencia de la lógica inversa ¿no? cómo se aplica ya o sea hemos trabajado con dos con dos RGB claro hemos trabajado con dos RGB los primeros dos ejercicios con el RGB de cátodo común este otro ejercicio con el de ánodo común cuando es cátodo o ánodo común y cambia el orden de los colores en las pines claro que sí no o es exactamente igual es igual solo cambia la programación mira por ejemplo aquí acá este es de cátodo común y sigue siendo los mismos pines este es de ánodo común perdón dicho y si fuera de cátodo esto simplemente va a GND esto me da inverso me da inverso el azul con el verde eso en Tinkercat o acá en físico o por Tinkercat según yo está bien eso lo hiciste de manera física si si de manera física me da invertido la azul y el verde tu LED RGB presiento que es de cátodo común y y claro mira y la comunicación que has hecho ha sido a la vez que esto lo has conectado claro entonces lo que estás haciendo posiblemente es que estás generando este esta esta conexión al revés la patita más larga por ejemplo yo la estoy conectando hacia la izquierda revisalo bien puede que tu patita más larga lo estés conectando a este otro pin de la derecha entonces por esa razón te está haciendo otro tipo de comportamiento a ver revisalo y comentame que tal ya la patita más larga está aquí en la que está yendo al pin común la voy a buscar ya a ver revisalo y si sigue persistiendo entonces ahorita vemos que podría hacer ya pregunta de Carlos ¿cómo diferencio entre un LED de cátodo común y ánodo común? bueno lo mencioné hace un momento pero lo vuelvo a repetir el LED actualmente antes no se podía diferenciar mucho porque ambos LEDs venían de manera transparente el LED RGB de cátodo común ahora tiene esta presentación su su cabeza por así decirlo la partecita donde va a emitir la luz es más es opaco en cambio el de ánodo común es cristalino si en el caso de ustedes todavía no ha llegado a sus países este tipo de LEDs todavía entonces la otra opción de determinarlo es directamente haciendo un testeo a través de un tester o programándolo entonces así esa sería otra opción ¿no? pero por lo general cuando tú vas a la electrónica la electrónica te pregunta salvo que esa electrónica siempre venda solo de ánodos o solo cátodos ¿no? entonces por ejemplo cuando yo ya vi esa falencia que tuve respecto a lo que pasó con mi con mi cubo LED lo que fue que hice fue básicamente las siguientes veces a la electrónica con la que trabajaba con el que iba a comprar siempre le pedía la referencia no quiero un LED RGB de cátodo común no quiero uno de ánodo entonces ellos ya te entregan el componente entonces así funciona la pregunta de Juan es mi pregunta es si puedo crear más colores además de los 7 ya vistos en clases con el LED RGB claro que sí los colores que se pueden crear son o sea todos los que existen actualmente por ejemplo el naranja las variaciones de lila y demás pero no de manera digital para poder trabajar con eso se utiliza pines PWM o si no de salida digital porque para poder grabar esos colores por ejemplo miren aquí estoy ahora en Pine voy a editar los colores ¿se acuerdan que les dije que el rojo y el verde y el azul son los que están como colores primarios dentro de la electrónica y aquí está miren rojo, verde, verde y azul entonces acá nos da estos valores hasta 255 como máximo estos valores que nos va generando son a través de PWM y eso lo vamos a ver en una siguiente clase no se preocupen no vamos a entrar a los PWM después de las entradas digitales que la entrada digital es la siguiente clase entonces a través de esto van a poder grabar el color que ustedes quieran y todos se mueven solo a razón de 255 para eso nos sirven igual los PWM es una forma y la pregunta de Dani dice ¿qué pasa si utilizamos un RGB en una salida analógica? podríamos generar esos colores que le acabo de responder igual a Juan en si tu pregunta estaría ya relacionada con la de él ¿no? ¿quién tiene otra pregunta? creo que no hay preguntas ¿no? entonces vamos a pasar a un ejercicio ahora sí este ejercicio por reto les voy a dar 10 minutos para que lo acaben para ver si me han logrado entender esta parte del ánodo común y el ejercicio es el siguiente entre los materiales les había dicho que para esta clase vamos a utilizar 3 LEDs y un RGB ¿verdad? entonces este es el ejercicio para ustedes tienen que encender los 7 colores del RGB o sea lo mismo que hemos hecho ahorita solo con el RGB de ánodo común pero hay que emplear ahora estos colores es decir van a encender este en color rojo amarillo verde y el RGB se va a encargar de encender los 4 colores restantes de esta forma rojo, amarillo, verde ahí está ¿ve? ah ya estamos acá perdón estoy generando con un RGB de cátodo común entonces volvemos al anterior ¿no? entonces la programación sería un poco más sencilla con el de cátodo común háganlo todos se encienden a razón de 500 milisegundos el solo el el apagado es de 1.5 entonces ve los tiempos no tienen que cambiar solo tienen que hacer el encendido y apagado ¿no? mientras este se enciende se apaga automáticamente se enciende el siguiente y se va encendiendo y apagando ¿no? entonces aquí entre estos dos por ejemplo no hay retardos de tiempo para apagado ya vamos haciendo entonces eso tengo exactamente las 9 y media hasta las 9.43 ok tiempo ¿cómo sería la solución de este ejercicio? entonces acá sería lo siguiente miren muchachos aquí voy a copiar esto un poco era un poco largo pero aquí no era tan complicado ¿no? entonces yo tenía aquí primero el rojo entonces estos son del RGB pero estos son los los LED ¿no? rojo amarillo verde el rojo es el número 6 entonces el 6 se encendía igual en el tiempo asignado y se apagaba ¿no? pero en lo que se apagaba se encendía el 7 luego después de esto era simplemente así ¿no? el 7 el 7 ahora se enciende el 7 el 7 se apaga el 8 se enciende el 8 se apaga y luego después de esto pasamos al RGB el RGB está entre los pines 3, 4, 5 entonces ahora se encendía después del verde se va al cian ¿no? entonces es el 3 entonces aquí ya estamos en 6, 7, 8 ahora paso acá después del 8 tengo que encender el cian entonces el cian es el 4 y el 5 4 y 5 encendido el 3 estaba apagado ¿no? era que no lo borre y luego igual el tiempo después del cian se va para el azul el azul el azul es el tal cual como está ¿no? ahí está azul después del azul magenta blanco y por último se apagaba ¿era lo mismo? ¿era el mismo código del anterior? solo que tenían solo tenían que cambiar los ceros por los unos nada más y aquí cuando se apagaba sería 1.5 ¿no? esa era la solución muchachos entonces esto ya lo voy a poner igual en el repo y lo voy a actualizar en las diapositivas y este el ejercicio práctico de esta de esta de esta clase lo que tienen que hacer encender y apagar 3 leds y un rgb a razón de 500 milisegundos generando la siguiente secuencia la sentencia que deben cumplir es la siguiente tienen que hacer que este led este led rgb se prenda 3 veces se prenda se apague se encienda se apague se encienda se apague a razón de 500 milisegundos el color en el que debe prenderse es en color blanco luego después de que termine de hacer el último apagado estos otros 3 leds deben irse prendiendo de uno en uno primero se prende el rojo luego se prende el amarillo luego se prende el verde va a llegar en un momento en el que los 3 van a estar prendidos y posteriormente se apaga el verde luego se apaga el amarillo y luego se apaga el rojo los tiempos para todos los leds del circuito son de 500 milisegundos vamos a verlo entonces funcionando ya era lo que les mencionaba ¿no? se prende 1, 2, 3 veces se apaga enciende el rojo amarillo verde se apaga se apaga se apaga 3 veces enciende el rojo amarillo verde se apaga se apaga se apaga y todo eso a razón de 500 milisegundos cada uno de los encendidos y apagados se apaga se apaga se apaga el tiempo y vuelve a encender ¿no? así funciona vamos a dar nuestro primer premio al de parte de nuestro auspiciador y la opción de que se puedan ganar su primer descuento lo que les decía al iniciar las clases ¿no? para que sea mucho más activo y más entretenido todo vamos a dar un a ver el primer descuento de un 2% para la persona para cada persona para cada uno para cada uno de ustedes como son estamos ahorita a lo largo de 16 países para que de estos 16 el primero que envíe su respuesta hasta ¿qué día es hoy? hoy estamos a viernes hasta el día domingo el primero que envíe su respuesta esa creadora ese 2% en el caso de los que están en el exterior y en el caso de Bolivia el primero que envíe le vamos a dar el primer premio de nuestro de nuestro auspiciador que es EPI el cual va a ser un sensor de RGB entonces el primero de Bolivia se lleva ese sensor gracias a la electrónica que nos está auspiciando que es EPI electrónica y en el caso de las personas que están en diferentes países como les decía vamos a hacer la forma para que todos puedan ganar algo en este caso les podría ofrecer vales o descuentos para un siguiente curso que dé o si damos un módulo intermedio igual ahí ya tendría su descuento ya si es que sea que se lance la plataforma a través de la a través de esta empresa mexicana que les decía con la cual estoy trabajando para los cursos o si no a través de un curso que podríamos hacerlo igual a través de YouTube obviamente ya serían grupos más reducidos y ya ya los voy a ir explicando eso ok pero quien tiene alguna pregunta hasta ahí antes de cerrar entonces Josué nos pregunta como se puede como se puede fusionar los dos LEDs ánodo y cátodo al mismo tiempo gracias por las clases muy buena la explicación gracias Ramiro como puedes hacerlo Josué simplemente tendrías que poner algo así mira vamos a suponer que yo este es mi otro RGB de cátodo común y este RGB supongamos que ya tiene las conexiones estaría aquí al GND y de esta línea del GND va a ir a conectarse a un negativo este estaría a los positivos así ahora es lo mismo es como si tuvieras dos LEDs normales si quieres que se encienda en rojo este vas a encenderlo en rojo para este RGB obviamente este RGB va a tener sus propios cables sus propios pines de conexión que van a estar entre 6, 7 y 8 o pines específicos ya entonces así sería como funcionaría ya sin más muchachos muchas gracias por haber venido a la clase me alegra que hayan entendido todos a la perfección estamos yendo por buen camino la siguiente clase vamos a entrar al manejo de las entradas digitales vamos a trabajar ya con pulsadores más tarde les voy a pasar igual la lista de materiales que es básicamente sobre lo que ya tenemos solo les voy a indicar que componentes vamos a utilizar y con eso cerraríamos la clase el día de hoy listo que les vaya bien nos vemos muchas gracias nuestra siguiente clase es el día martes que les vaya bien chicos a todos tengan un buen fin de semana hasta luego gracias gracias Buenas noches.